¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo Espero que se encuentren bien Acá estoy con Rubí que El otro día les comenté y les prometí que Iba a estar en el día de hoy Así que acá está la muchacha Gracias a todos los que Mandaron mensaje, a todos los que se preocuparon por ella Así que bueno, acá está Mejor Mejorando que tuvo, para los que no saben Un agarrón con otra Con otra perrita y bueno Nada, le terminamos Ahí bastante Preocupados, así que nada Ya está por suerte Ya está todo más que bien Así que nada, les pido amigos Si se suscriben al canal, es totalmente gratis Si le dan un me gusta a este video Que me ayuda Mucho a seguir haciendo el contenido que hago Vamos a estar hablando en este video De un montón de cuestiones Porque habló Tinelli En el día de ayer Todo por San Lorenzo, lo volvería a dar todo por San Lorenzo Dejé parte de mi vida En San Lorenzo Muchos hinchas Cuando la pelotita entra o no entra Pueden jugar por eso Creo que una de las mayores críticas Y en esa coincido con los hinchas también Es que un día me tuve que tomar licencia Yo después de haber sido elegido presidente al año Y lo pidió también el canal donde yo trabajaba Y lo entiendo Que el hincha puede estar molesto por eso Pero jamás, jamás, jamás Podrían hablar de vaciamiento Eso se tiende a limpiar la boca Realmente Porque si hay alguien que ha colaborado Que ha puesto dinero Que ha puesto bien, esfuerzo, sacrificio En todo he sido yo Y lo volvería a hacer Y creo que los mejores momentos De San Lorenzo Después de la época de Abdo Donde entramos con un paro Y gomas quemadas en la puerta Donde no teníamos personalidad Tenemos que hablar de Marcelo Tinelli Porque la verdad que Termina siendo Lo que dice Totalmente Escandaloso ¿Sí? Porque acá el problema Y me la noté bien fuerte Que nosotros Podíamos quejarnos por el tema de la licencia Pero antes de hablar de vaciamiento Nos teníamos que lavar la boca Bueno A ver Nos voy a lavar la boca Un segundito Dogamos un poquito de agua Y vamos a hablar de vaciamiento Hermano A ver Mirá Trajiste a Donati Un palo le debemos Que se fue con el penal errado Contra Racing de Córdoba Trajiste a Menosi Le firmaste una locura Una locura Le firmaste a Menosi Que seguimos pagándolo Torito Rodríguez Que se sentó en la mesa Y dijo El representante Che loco Mirá que no le vas a poder pagar Al Torito Rodríguez Y que terminó pasando Un juicio Con el Torito Rodríguez Un juicio con el Necaxa Supuestamente Nos tiraban a nosotros Los youtubers Porque decían que No Pero Lo de las redes sociales Y los tuiteros No No Porque las redes sociales No saben nada Ustedes no saben Lo que es el Torito Rodríguez Mariano Soso Lo terminó pidiendo Lo quiere tener Este Así que por eso Lo vamos a comprar Bueno Esa era la justificación En la era Tirelli Para comprar al Torito Rodríguez Bueno Terminaste el juicio Con el Tijuana de México Y terminaste el juicio Con el jugador Que terminamos inhibidos Que es peor Después Después Pitón Los dos pitón Hermano Terminamos Ahora con el quirombo Con la aseguradora Que esto se los comenté Se los comenté yo Que me comentaban De Unión Que Unión Ya cobró La plata Pero ahora Van a venir Contra nosotros Si Esto se los había comentado Hace Hace algún tiempo Y son alrededor De dos palos Si no me equivoco Puede ser un poco menos Y que me esté equivocando Pero creo que incluso Era por ahí La cifra Así que Por Mauro Pitón Y Bruno Pitón Que después Desconocemos Que pasó con la venta De Mauro Pitón Que se lo vendimos a Vélez Por suerte También Otro de los Fracasos rotundos Después Fabricio Coloccini Mamita Fabricio Coloccini Lo que le firmaron Y esta fue antes Esta fue En la era En la era Lámenz Porque hay una transición ¿Se acuerdan? En la cual Lámenz se va a dedicar A la política Y el club Como que queda a cargo De Tinelli Que no sabíamos Si se iba a candidatear Tinelli o Arrecedor Y como los números Le daban un poquito Mal a Arrecedor Y querían tener Más presencia A ese oficialismo Termina Tinelli Candidateándose Como presidente De San Lorenzo Que después deriva En la licencia Porque también Lo podemos apodar En el señor licencia Bueno eso fue Lo que terminó pasando Coloccini Anotado Pitón Anotado Monetti Anotado Menosi Anotado Donati Anotado Piatti Piatti que San Lorenzo Acaba de perder 2.700.000 dólares Pará No Estás diciendo Cualquier cosa No estás perdiendo 2.700.000 dólares Porque Si está bien Ya le pagamos Una parte Yo te lo había comentado Con la anterior gestión Gestión No Bueno Con la anterior Comisión directiva Que se le había pagado Lo respectivo A Las cuotas Que eran La cláusula De rescisión De Piatti Que eran 850.000 dólares Bueno Finalmente San Lorenzo Terminó perdiendo Por Piatti 2.700.000 dólares Y no va a pelar El fallo Es lo que va a perder Así que Haga la diferencia Más o menos 2.700.000 dólares Menos un palo Un palo 700 Un palo 600 Es lo que San Lorenzo Termine debiendo Y después Y después Porque decís que Lo más importante Es el tomarse licencia Lo peor Marcelito Que existió En tu gestión Que bueno A mí me tiene bloqueado En Twitter Marcelo Tinelli Yo la verdad Que no dije Absolutamente Nada contra Contra él Solamente fui A la marcha Del 23 de marzo De 2022 Y después Cuando volví Volví bloqueado Bueno Cosas de la vida Uno a veces Vuelve Y vuelve bloqueado Por ciertos personajes Fue el tema De AFA Porque vos En tu aventura Para tratar De ganar la AFA Al terminar perdiendo Yo creo Y opino Que San Lorenzo Terminó perjudicado De una manera Notoria Entonces Lavarse la boca Antes de hablar De vaciamiento Y todos estos contratos Y te invito a vos En esta caja de comentarios Para no hacer el video Muy largo A que me digas Cuántos más Hubo Porque estoy seguro Que me estoy olvidando De un montón A propósito Para que Muchos de ustedes Me digan en los comentarios Cuál fue el que más bronca Les dio A mí menos Y porque seguimos embargados Y fue una deuda Que pudo haber derivado En 10 palos Lo sabían esto No sé cómo Terminamos Con un acuerdo menor Y fue justo antes De que Haya elecciones En San Lorenzo Bueno nada La verdad que Esa fue La que más bronca Me dio Después Para terminar Con el tema Tirelli Tus selecciones Como técnicos Mon Harris Tu primer técnico Designado Si no me equivoco Porque ibas a traer A Borocito Después Mariano Soso En aquella pandemia El filósofo Soso Y después Dabove Bueno en esa En la previa No le puedo caer Mucho Porque muchos decíamos Bueno a ver Puede ser Dabove Puede andar Y después Terminó En lo que terminó Dabove Si que Fue un verdadero desastre Perdió Absolutamente Todo lo que terminó Jugando Me puedo olvidar Alguno Pero esto fue Lo que hizo Un San Lorenzo Que laburaba De financiado Un San Lorenzo Que supuestamente Con todo lo que traía Con estos jugadores Iba a ganar Absolutamente Todo Y terminamos Completamente A la deriva Si Pero Volvemos a la realidad Volvemos a la actualidad Ya habiendo contestado Lo de Marcelo Lo de Marcelo Tinelli San Lorenzo De vuelta Perjudicado Wow Que noticia Que pedazo De noticia Bueno Porque otra vez Perjudicado Porque San Lorenzo Va a estar jugando Este viernes A las 7 de la tarde Contra Central Córdoba Y los muchachitos De AFA En esta seguidilla Que venimos Si Este Como si fuera poco La cantidad de lesionados Que tenemos Terminaron Terminaron Designando A Echavarría Si Mamita querida Echavarría Y vos me vas a decir Bueno Pero con Echavarría Venimos bien Si Andá y repasá Los números Bueno Vamos a repasar Los números Con Echavarría Perdón Me pongo acá A leer 18 veces Nos dirigió 7 victorias 6 empates Y 5 derrotas También me vas a decir Ningún árbitro Te viene bien Y en parte Te voy a decir Tienes razón Pero esto es alegoso Si Esto es completamente alegoso Echavarría fue el mismo Que nos bombeó en el partido Contra boca hermano Fue el mismo Que nos durmió en el partido Contra boca Que San Lorenzo Terminó El primer tiempo El primer tiempo Con un penal Que no terminó Cobrando Debrey sobre Hombre Más claro que el agua Y si te ibas al primer tiempo 2 a 0 Y ya era otra la historia Y alguno va a decir No Seguís llorando Esa Y la verdad que 3 puntos ahora Bienvenido sea Pero recontra bienvenido sea Bueno San Lorenzo termina perdiendo Ese partido 3 a 2 Le habían dado El primer penal Así que Otra vez Yo creo que Notoriamente perjudicado San Lorenzo Pensando en lo que se viene Porque la verdad que No me gusta lo poco Que se está entrenando Fútbol Que creo que es Lo que más le viene Costando a San Lorenzo Porque la verdad que La página oficial del club Termina informando Que San Lorenzo Bueno Está entrenando 35 minutos de fútbol Me gustaría que haya Un poco más de fútbol Para que se termine Notando Después Decía ejercicios De fuerza En el gimnasio Activación técnica De carrera de velocidad Circuito de pase Juego de transición 35 minutos de fútbol Bueno Por eso Todo lo que digamos ahora Todo lo que digamos ahora Creo que No tiene sustento Si no No podemos decir Que hay un equipo Confirmado Si podemos decir Que hay Algunos nombres Que pueden llegar a entrar Al once titular Si yo estoy grabando Este video 12.45 Del mediodía Así que San Lorenzo Iría con El Chila Gómez Que creo que ya Va a estar recuperado Para este partido Si alguno me pregunta Información por el Chila Gómez Yo no creo Que sigan San Lorenzo Si le buscan Algún tipo de préstamo Es porque no conseguimos Nada más Y porque Se hizo Un líder positivo Dentro del vestuario Nada más que por eso Yo hablo a esta hora Futurismo no hago Así que Hablo a esta hora Con respecto al Chila Gómez En un momento Estuvo la idea Así ya De conseguir el préstamo De vuelta Después Se repensó eso El tema arquero Es un quilombo Es para hablar En otro video Y te voy a comentar Mejor por ahí Lo que termine pasando Con el Chila Gómez Después Yo creo que va Fabricio López Gonzalo Luján No se termina De recuperar A todos Los esperan Hasta último momento Obviamente Los que están lesionados Y no pueden estar Como Tripicchio Como el Tonga Hernández Y los demás No Pero digo Los que van al día a día Obviamente Que pueden aparecer Como es el caso De Gonzalo Luján Que no lo veo Apareciendo este viernes Además que tenés el viaje Además que cae día viernes Bueno Todo lo que conocemos Romagna junto con Campi Mamita querida ¿Cuándo será el día Que no veamos a Campi? Sí El día va a ser El día que vuelva El Tonga Hernández Que va a ser El día más feliz De mi vida Dicho sea de paso Voy a estar sorteando Dos plateas Para el partido Que se le viene A San Lorenzo Así que Tienen que estar Suscriptos al canal No dejen el DNI ahora En los últimos tres números Pero contra Estudiantes de la Plata Voy a estar sorteando Dos plateas Y contra Racing también Por una donación Que le hicieron al canal Así que Solamente déjenme Abajo en los comentarios No voy a Sortearlos en el día de hoy Pero Si tienen ganas O no tienen ganas De que sortee Las dos plateas Sí Ya hemos sorteado Camisetas Toby la ganó La ganó Ezequiel La ganaron un montón Así que Me pone feliz Que otros cuervos Tengan la camiseta De San Lorenzo Y que la puedan utilizar Dicho sea de paso Seguimos con el once Elías Baez Iría por izquierda Lo mismo Braida Que bueno Veremos si Si puede llegar a recuperarse Como digo Todo es día Día a día Irá la O Sosa Creo que esa es La gran duda Yo pondría Sosa Sí Acá Quiero opinar Más que informar Porque la verdad Siento que San Lorenzo Necesita un 5 de marca Y creo que es algo Que voy a ir a buscar En el mercado de pases Primero un arquero Y después un 5 de marca Algunos me van a decir Che pero podés jugar Con Remedy Y con Tripicchio Remedy no es 5 de marca Algunos me van a decir Sí es 5 de marca Remedy es un 5 más de juego Sí Y después Tiene cosas de marcas Y ayuda y todo lo demás Sí eso sí Pero es un 5 que es por ahí Más de juego No el único Sí Todo tiene que girar Y eso lo hablaba ayer Con un amigo Cuervo Este Dicho sea de paso Gracias a todos Estas últimas horas Por el apoyo Con Lo que me viene pasando Con mi familiar Este Bueno Justamente hablaba Con un amigo Cuervo Y en esta conversación Que hablábamos de esto Después nos pusimos a hablar De San Lorenzo Porque siempre sale el tema San Lorenzo Y Bueno Claramente coincidimos todos En que necesitamos Un 5 de marca Y bueno Veremos Qué es lo que puede llegar Este Pero Tripicchio tampoco 5 de marca Y llegó para jugar de 4 Porque San Lorenzo Hasta Arias En aquel momento Y Luján No tenía 4 Ahora está jugando Fabricio López Que es el cuarto Número 4 Porque llegó Tripicchio para jugar de 4 Arias Gonzalo Luján Y el cuarto sería Fabricio López Bueno Después fue Configurando un poco mejor Tripicchio jugando En la mitad de la cancha Jugando muy bien Etcétera Arriba Muñahín Yo creo que Va a repetir con lo mismo Por ahora Bustos Es una fija Bustos En este esquema de Miguel Ceruti O Reali Veremos quién gana La pulseada Aunque últimamente También viene entrando Leguizamón Pero Leguizamón Y Barrios Entiendo que son más jugadores Para Miguel De segundo tiempo Y Cuello De número 9 Que dicho sea de paso Qué difícil que es Meterle un gol de cabeza Cuello Porque ayer River Saludito a Vareiro Y a Natoni Tiró 35 centros Y no metió ni uno Nosotros tiramos dos o tres No fueron más Pero Cabeció cuello Y fue gol Pero bueno Cosas del fútbol Así que Así está la actualidad De San Lorenzo Esto es lo de Tinelli Esto es el peligro en AFA Y esto también es El once que San Lorenzo Puede disponer El día viernes A las 7 de la tarde Si te gustó este video Dale me gusta Suscribite Que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video